La deuda de sueño es un fenómeno acumulativo de falta de sueño. O sea, hablando simple, es dormir poco todos los días, en al menos de 7 o 6 horas diarias, y esto produce una privación, lo que se llama una privación parcial de sueño, y con los días va produciendo cierto tipo de trastornos. A grande rasgo hay dos tipos de deuda de sueño. Una que es parcial, es la gente que duerme pocas horas por día, trabaja mucho, y después, bueno, en un experimento que se hizo hace muchos años, donde se puso a no dormir a un grupo de personas por varios días. Esto genera algunos trastornos en la vida cotidiana, que pueden ser trastornos de la memoria, disminución del rendimiento intelectual, hasta torpeza física puede dar. Esto es cuando pasan más de 5 o 6 días durmiendo generalmente menos de 6 horas diarias, que no se recupera durmiendo 10 horas por día sábado y domingo. No funciona. Lo ideal en estos casos es tratar de dormir una hora diaria más de lo que se duerme para mejorar todo el desempeño que se nota más frecuentemente en la parte laboral. Entonces nosotros estamos alertas, atentos, tenemos que cumplir ciertos roles o ciertas funciones, ahí podemos empezar a ver algunos problemitas, como te nombraba anteriormente. ¿Y la gente que sufre insomnio? Bueno, el insomnio es un trastorno, es un trastorno que muchas veces está asociado a factores psicológicos, principalmente por estrés puede estar asociado, y genera esta deuda de sueño con los días que va generando todo este tipo de problemas. Y que hay tratamientos para esto, para sentirse mejor, para descansar mejor y para lograr un desempeño diario normal. A eso venía la última pregunta, que es ¿cómo pagamos la deuda de sueño? Claro, hay que tratar de no tener deudas, lo posible, y menos de sueño. Lo mejor para esto es, como te decía anteriormente, tratar de dormir una hora o una hora y media más por día en aquellas personas que duermen 5 o 6 horas. Si bien hay un grupo que el 5% de la población general tiene una mutación de un gen con la cual durmiendo 5 horas y media por día funciona perfectamente, pero esto es solamente el 5% de la población. El resto de la persona para funcionar bien debería dormir alrededor de 8 horas diarias, entre 7 horas y media y 8 horas y media, según la variabilidad individual. Y la idea es esa, no dormirse todo el fin de semana, porque con eso no pagamos la deuda de sueño, sino dormir una horita más por día y mejorar en este sentido. Lo que ayuda mucho al dormir mejor es la actividad física. La actividad física tiene muchos beneficios, como todo el mundo lo sabe, no solamente cardiovascular, sino también en el estado de ánimo, en la parte física en general. Y las personas que hacen actividad física duermen mejor y hacen mejor la digestión. Esto está comprobado científicamente. Así que esa sería una forma importante. Y la otra es comer saludable. Comer saludable, liviano, especialmente a la noche. Y yendo a la alimentación, es importante también un cambio en la dieta. Las dietas muy copiosas, las comidas muy ricas en grasas, muy abundantes, especialmente por la noche, dificultan el sueño. ¿Y la siesta es un buen instrumento? Sí, sí, la siesta ayuda, ayuda mucho. Lo que se recomienda es no dormir más de media hora. Lo que recomiendan los especialistas es no hacer siestas más largas de 20 a 45 minutos. Esto nos ayuda a descansar, nos levanta más lúcidos, y ayuda a contrarrestar esa deuda de sueño. Claro, porque si dormimos una siesta extremadamente larga, estamos afectando el sueño nocturno, básicamente. Exacto. Sí, sí. Si duermes una siesta de dos, tres horas, es probable que a la noche estés fresco, estés lucio, no tengas sueño. Que te duermas tarde, que tampoco es lo ideal. Y a la mañana cuando tengas que levantarte, va a costar más también. Es muy importante el horario. Otro estudio dice que si estamos dormidos antes de las 12 de la noche, entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana, es el horario en que más descansa el cuerpo. Esto es algo fisiológico, funcional, natural. Por eso, por más que una persona a veces duerma 7, 8 horas, pero si lo hace entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, no descansa igual que si duerme entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Esto es muy importante. El horario de donde uno está dormido es fundamental. Lo que tienen horarios rotativos es más complejo, porque se tienen que adaptar al ritmo laboral. Generalmente, esa semana que tienen horarios cambiados, no se van a sentir tan descansados, no se van a sentir tan bien físicamente ni mentalmente como la semana que descansen en horarios. El ciclo de vigilia-sueño, que es el ciclo de estar despierto y durmiendo, es el normal, con el ritmo natural de la luz del sol y del día y la noche. Tenemos ritmos internos también, igual que el día y la noche. Gracias. Gracias.